La preparación Y empezamos con lo que es la preparación. ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener en cuenta cuando nos dirigimos a la audiencia? Pues ¿quién es la audiencia? ¿Quién va a ser nuestra audiencia? Y dentro de nuestra audiencia, ¿qué ADN tienen? ¿Qué significa ADN? La actitud con la que viene, la audiencia, cómo viene, la audiencia qué va a valorar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, todo lo que tenga relación con la gente que nos va a escuchar. ¿Qué posturas traen? Cuando preparamos una comunicación tenemos que saber diferentes puntos de vista. Quién viene, qué edad tienen, cómo son, qué titulación incluso, qué profesión, porque no todas las profesiones son iguales, no es lo mismo ir a sanidad, que irte a hablar con arquitectos, que ir a un tribunal, no tienen las mismas características, el mismo ADN. Además, las necesidades y qué les vas a ayudar tú, qué les vas a informar, formar, divertir, cuáles son las necesidades de la audiencia y qué información necesitan. Y respecto a esa información, Maite, tiene que ser una información novedosa, que esté al día, que además a las personas esta información les aporte algo, porque si no les aporta nada, ¿para qué estamos nosotros? Muy bien, dentro de esto tenemos la preparación. No hay mayor error que no prepararse la presentación. Hay personas que nos dicen, no, yo voy y hablo. Bueno, el 50% que dice eso es mentira y el otro 50% está loco, porque son muy pocos los elegidos los que pueden conseguir hablar sin tener una estructura, sin tener un objetivo, sin saber qué van a decir, sin estudiar a la audiencia. A verlo lo sabrá, pero muy pocos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar una información? Primero el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Que no es lo que yo voy a decir. ¿Qué quiero conseguir de mi presentación? ¿Qué quiero que se lleven las personas? Esas personas que me están escuchando, esas personas que han venido a verme. Luego, algo que en España, en España es muy difícil que le consigamos, es adaptarnos al tiempo. ¿Por qué es tan difícil en España? En España es muy difícil porque nosotros nos ponemos a hablar, 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 ¿y qué suele ocurrir? Que nos damos cuenta que el tiempo se va y entonces hablamos más rápido. Esto es lo que nos suele ocurrir en España. ¿Y por qué? Porque nos solemos ensayar. Y es básico ensayar y saber el tiempo que tenemos. ¿Cuál es la única manera de saber el tiempo que yo voy a estar hablando? Ensayando. No hay otra. Otro elemento importante es que recabar la información. Y recabar la información teniendo en cuenta que necesitan, que sabe la audiencia, que no sabe, empezar de lo general a lo específico, saber si son expertos o no expertos, dónde estamos en cada materia. Fijaros, es importante tener, veis a la derecha, tres maletas que hablan del tiempo. Esto es como cuando tú te vas un fin de semana con tu pareja. ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué maleta coges? Sobre todo las mujeres. Llegas, coges una maleta, echas la ropa y a un hombre, a un hombre. Y llega tu pareja y dice, ¿a dónde vas con esa maleta? Para un fin de semana. Y cuál es lo siguiente que te dice. Haz el favor de quitar la mitad porque eso no cabe en el coche. Pues las presentaciones son igual. Tenemos que tener tres tipos de maletas. La pequeñita es aquello que les tengo que decir sí o sí y tienen que incluir en la presentación. No cabe otra. Esta es imprescindible. La mediana es para la que nos han contratado en el tiempo que nos han contratado. Pero no siempre es así porque muchas veces llegas y te dicen, anda, ya no tienes dos horas. Ahora tienes una. La mediana sería el tiempo que nos han contratado, arrepentimos. Y la grande, la que llamamos la mitad y yo, ojalá diera tiempo. Donde te puedes lucir, comentar, decir todas aquellas cosas que sabes. Esas generalmente no las solemos utilizar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La organización en función de qué. Esto es como una película. El inicio, el nudo y el desenlace. Una presentación, una comunicación, una oratoria con influencia tiene que ser así. Y cuando decimos que tiene que ser así, decimos que el inicio debe durar entre el 10 o el 15%. El nudo, entre el 35 y el 40%. Y el desenlace, el resto. Muy bien. ¿Se ha dado cuenta? ¿Eh? ¿Eh? Vale. Está equivocada la pantalla. Sí, porque al final pone que es el 40% y es demasiado. Muy bien. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, uno, qué preguntas voy a hacer yo al auditorio y qué preguntas me pueden hacer a mí. Y esto hay que prepararlo. Si nos pensamos en la audiencia, en las necesidades, en las características, te van a salir, te van a salir solas. Y el 80% de las preguntas van a salir solas. Y el 80% de las preguntas van a ser la misma. Esto es la ley de Pareto. Luego tenemos las anécdotas. Hay que contar cosas que nos han pasado. Cosas que la gente, que las personas que nos escuchan se sientan identificadas. Cosas que tienen que ver con su vida. Dicen en Andalucía que podemos coger anécdotas de otros. Que no son embustes. Pero bueno, podemos utilizar. Lo digo porque como ya eres malagueña. Puedo utilizar citas. Y las citas son importantes. Tenemos citas muy buenas. Tenemos citas realmente impactantes. Son además la mayor abreviatura de la comunicación. Ahora, por favor, que no sean todas de Chuchi. ¡Qué pobrecillo! Sí, sí, todas son de Chuchi. Y existen muchos otros. En Miro Castellano, muchos. Estadísticas. Las estadísticas, cuando las utilizamos, tienen que ser como lo hacen en el telediario. Tienen que ser sorprendentes. Y con lenguaje casero, que todo el mundo entienda. Por ejemplo, ¿saben ustedes que de cada tres universitarios, dos son mujeres? Y algunos pensarán de verdad. No, nos lo acabamos de inventar. Pero algo así. Luego, las metáforas. ¿Qué ocurre con las metáforas? Las metáforas comparan un término real con uno en sentido imaginario. ¿Cuál es la magia de las metáforas? Que nos quedan enseguida implantadas en la memoria. Y además sirven como clarificadoras. Utilizar esas metáforas. Utilizarlas y utilizarlas, hombre, como todo, de vez en cuando. Porque lo todo cansa. Lo mucho cansa. Los vídeos. Os pedimos, los vídeos son importantes. Porque manejan procesos. Porque enseñan. Porque muestran. Porque utilizas todos los sentidos. Pero, por favor, que los vídeos sean cortos. Que sean actuales. Y que las personas aprendan algo. No sea por rellenar el tiempo. Que alguna vez lo hemos visto. O vídeos que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. Hablaremos a posteriori de las diapositivas. ¿Por qué? Porque las diapositivas es importante saber cómo hacerlas. Y no directamente ponerte a hacerlas. Y, por Dios, que no sea lo más importante los colores o las imágenes. Sino lo que vamos a decir. Porque es un apoyo. Y, como último punto, tener en cuenta las objeciones. Todo aquello que las personas nos pueden poner. Objeciones a la hora de transmitir el mensaje. Qué argumentos. Qué hechos. Cómo lo vamos a preparar. Y algo importante que ahí no vemos, pero es sustancial. Diferentes puntos de vista. No solamente uno. Sino que todo el mundo vea. Porque da credibilidad. Y podemos argumentar con ello. Muy bien. ¿Cómo? Podemos ver aquí. Hay unos elementos imprescindibles. Veis a la izquierda. Dices, si tienes un defecto, no te empeñes por ocultarlo. Esfuérzate en solucionarlo. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros en las presentaciones? Hacerlas originales, diferentes. El storytelling. ¿Qué es el storytelling? Pues la herramienta que ahora está muy de moda. Que es el arte de contar historias. De tu vida. De lo que has hecho con el vecino. De lo que conoces del tema. De lo que te pasó cuando llegaste a la escuela. Lo que sea. Mételo en la historia. Porque queda anclado. Ahora veis que todos los anuncios llevan a storytelling. Pon transiciones. Que las personas sepan perfectamente. Dónde empieza un tema. Y dónde termina otro. Cuáles son los puentes. Que nosotros vamos a establecer. Cuenta fábulas. Ahí tenemos. La de la tortuga. Y que tengan un mensaje. Que a la gente le hagan pensar. Y que saquen ellos sus propias conclusiones. Obviamente fomenta la participación. Porque la gente tiene muchísimo que decir. Además nos va a ayudar a la hora de argumentar. O sea, fomenta que la gente pueda preguntar. Y si no tienes tiempo durante la presentación. Déjales unos minutos al final. Pero dales protagonismo. Porque los protagonistas son ellos. Y veamos o pongamos ejemplos de cada una de las cosas que vamos a decir. Muy bien. Como veis aquí. Otro de los elementos que tenemos son el visual thinking. Otra herramienta que está de moda. Que es el visual thinking. La capacidad de expresar a través de imágenes. La capacidad de expresarnos con pocas palabras. Mucho de imágenes. Es lo que ha hecho el hombre desde las cavernas. Es todo un arte. Porque cada vez van las diapositivas. Nuestras comunicaciones van a llevar poco texto. Y muchas imágenes. Que es lo que os sugerimos. Que empecéis desde ya. A utilizar, a buscar las imágenes que queréis. Y que tengan ideas. O impacten con lo que vosotros os vais a decir. Los mapas mentales. Otra de las herramientas que deberéis, si no conocéis, buscar. Es una forma de estructurar la información. Y esa forma de estructurar la información. Tanto para nosotros a la hora de explicarnos. Como para los que nos están escuchando. Ya lo veréis. Es muy clarificadora. Son pocas palabras. Y puede ayudarnos en la estructura de nuestra comunicación. Y tener en cuenta que las personas aprendemos a través de las historias. A través de los cuentos. A través de aquello que nos llame la atención. Y va directamente a nuestro inconsciente.